Una investigación de la Universidad Nacional concluyó que los departamentos del Meta y Casanare presentan el mayor número de accidentes de mordeduras de serpiente en el país. La temporada de lluvias es cuando más se registran estos episodios. Joana Biate tiene más detalles de este estudio. Joana, muy buenas tardes. ¿Cuál es el reporte que se tiene hasta el momento y quiénes son los más propensos a estos accidentes? Jani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública concluyen que entre el año 2007 y 2022 el total de accidentes por mordedura de serpientes en la región de Orinoquía fue de 9.040 casos. Las estadísticas revelan que la muerte en estos episodios es muy baja y la población masculina es la más afectada. Este es el informe. Por sus características geográficas y ambientales, la Orinoquía cuenta con una gran diversidad de especies de serpientes. Por eso, esta región del país tiene la mayor cantidad de accidentes ofídicos en los últimos 15 años. Aunque la investigación determinó que los protagonistas de estos accidentes son personas que realizan actividades agrícolas, también hay un porcentaje considerable de colombianos que se dedican a otra profesión. Las actividades agropecuarias que incluyen las agrícolas, pecuarias y forestales reúnen el 29,5% de los casos como registrados en este periodo de tiempo y lo que te decía que son las ocupaciones elementales que reúnen las actividades domésticas a los estudiantes, a los que no aplican, los desempleados, etcétera, representan el 59,6% de los registros. Entonces, esa relación directa con el ambiente va a generar sí o sí una mayor probabilidad de encontrarse una serpiente en su diario vivir. Quiere decir que una mayor probabilidad de encuentro, pues directamente se refiere a una mayor probabilidad de presentar un accidente ofídico o una mordedura. La investigación hecha por expertos de la Universidad Nacional demostró que en temporadas de intensas lluvias, el registro de casos por mordedura de serpientes aumenta principalmente en los meses de abril y mayo, mientras que en febrero y marzo hay la menor cantidad de episodios. A serpientes, si se les inunda el suelo, si se les inunda el bosque, pues no tienen un hábitat o un hogar, por decirlo de forma, digamos, más coloquial, donde vivir. Que lo que van a hacer, buscar un nuevo hogar. ¿Y cuál es el nuevo hogar? Una casa que tiene menos inundación, que está protegida del sol, que está protegida la intemperie y adicionalmente puede guardar temperatura en la noche, porque son animales que no regulan su temperatura corporal. En el Meta, entre 2007 y 2022, se reportaron 3.889 casos de mordedura de serpientes y en Casanares se registraron 2.457 accidentes. La mayoría de los afectados por episodios ofídicos son hombres con 6.345 casos, mientras que las mujeres tienen un registro de 2.695 episodios en el mismo periodo evaluado. Tenemos que, para la región, el 70,2% de los casos corresponden a los hombres y el 29,8% de los casos a mujeres. Tenemos que el rango más afectado como edad es de los 20 a los 29 años y acumula el 20,76% de los datos en la región. Cuando uno trabaja en campo, normalmente uno mete manos en diferentes lados sin ver, uno debería utilizar guantes, uno debería verificar a dónde va a poner las manos, porque esa es otra forma. Estamos rolando, pam, 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 pam. Y llego, meto la mano y una serpiente me mordió. No, que estamos moviendo la leña para poder armar el fuego, el asado, lo que sea. Las serpientes están ahí, porque las serpientes se sienten cómodas donde haya humedad, temperatura constante y comida. Si usted se desplaza por una zona boscosa, los expertos sugieren el uso de botas y guantes, así como caminar por senderos determinados para evitar el contacto con las serpientes. Con respecto a ambientes más cerrados, como casas, como fincas, es mantener todo ordenado. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes tienen todo desordenado, la leña está arrumada de una manera desordenada, la casa donde tienen los chécheres está desordenado, son muchos refugios para las serpientes. El número de muertes por mordeduras de serpiente no es alarmante. Sin embargo, si usted es víctima de una de ellas, evite autoformularse o aplicarse sustancias sobre la herida, pues podría provocar una afectación mayor. Lo recomendable es acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Hany y televidentes, la investigación que se centró en los departamentos de Arauca, Meta, Bichada y Casanare encontró que en los últimos 15 años se presentaron 32 muertes ocasionadas por estos accidentes. Del total de fallecimientos, nueve se presentaron en Arauca, 8 en Casanare, 12 en el Meta y 3 más en el Bichada. Esta es toda la información, soy Joana Villate e informé para...